Soy Marina Cetarot, te dele bienvenida a este hermoso interactivo de amor, acá tenemos las opciones, después te las voy a presentar. Hoy vamos a estar preguntándole al tarot sobre tu persona específica, vamos a ver primero cómo vos crees que se siente por vos y después cómo se siente realmente, que es una lectura comparativa que está buena para chequear dónde están nuestras emociones. Y la primera parte de la lectura no resuena, obviamente te voy a invitar a que veas alguna de las otras. Si no resuena ninguna puede ser que no sea tu lectura, pero está todo bien, quizás en algún otro momento vuelvas o recuerdes lo que pasó. Estas son las opciones, como te decía que tenemos el día de hoy, ahora te las muestro. Opción número 1, el espíritu del cuervo blanco, se llama Confía en la magia. Opción número 2, que se llama El espíritu de la polilla. Surrender tiene muchas traducciones, puede ser Entrega, puede ser Abandona, puede ser Deja ir. También a veces abandona que no me gusta o rendirse que no me gusta, pero tiene que ver con creer ahora y creer en lo divino. También muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando en los oráculos me refiero. Igual si querés después decime y yo te paso el significado. Decime después, si querés saber el significado que tiene para la autora, decime, yo te paso la traducción. Opción número 3, la tortuga o el espíritu de la tortuga, que dice que lenta pero firmemente vas a ganar la carrera. Y por último, el espíritu del zorrillo, que dice Conoce tu valor. Esas son las cartas que salieron como opciones para ustedes el día de hoy. Si necesitas un poquito más de tiempo, vos podés hacerle pausa al video. Yo te voy a ir dejando, una vez que suba el video, voy a poner todos los códigos de tiempo en la descripción. Por si querés saltar directamente a la lectura. Nosotros ahora vamos a arrancar directamente con la opción número 1. Muchas, muchas gracias. Opción número 1, eligieron el hermoso espíritu del cuervo blanco. Si querés saber lo que significa, podés preguntarme en los comentarios. Me dejas la carta que elegiste y yo te copio el significado original. Me gusta difundir la obra de los autores. Estos oráculos son maravillosos, pero no es la lectura de hoy específicamente de tarot. Vamos a preguntar qué es lo que vos pensás que esta persona siente o cómo pensás que se siente ahora. Qué es lo que crees vos. Y después lo vamos a comparar con la realidad de lo que piensa esta persona, según las cartas. Y para terminar vamos a pedir algún consejo, tanto a algún tarot como al oráculo de los ángeles. Pero está bueno si querés saber lo que significa también que me lo digas. Y en los comentarios también este mes estamos haciendo un sorteo gratuito. Si tenés ganas de participar, podés hacerlo dejándome una sugerencia para los próximos videos. Cuando termine el mes, junto a todos los comentarios con sugerencias, hacemos el próximo sorteo. Así que bueno, muchas gracias. Acá te dejo, quería que la veas, así que aproveché para hablar. Así te la dejaba un ratito en pantalla para que la veas mejor. Y vamos a arrancar con la lectura del día de hoy. Vamos a ver cómo vos crees que esta persona se siente por vos. Qué es lo que vos estás pensando ahora. Si te sentís identificada en esta parte, te podés quedar. Si no, no te preocupes. Muchas veces salen miedos que tenemos o miedos internos. Que es no... O esperanzas, pero bueno. Vos te vas a dar cuenta si es para vos o no. Porque son lecturas generales. A veces está bueno adaptar, pero nunca está bueno forzar la lectura. Bueno, si sale, si queda la lectura te digo, pero... Te sellaste una carta muy muy linda para el amor. Vamos a ver cómo vos crees que se siente. Con respecto a vos. Ay, volví a quedar ahí. Bueno, vamos a ver cómo vos crees que se siente con respecto a vos primero. No, no había terminado de hacer la pregunta ni de... Intencionar el mazo, por eso no la tomé. A ver. A los que me preguntan y quieren saber los nombres, este es un mazo que se llama The Lumier Tarot Deck. Buscándola... Dejo un poquito lejos la caja, pero... Para los que las quieran ver. Acá está. No sé, hay muchos que les encantan preguntarme los nombres de las cartas. También hay muchos que les gusta ver e ir sacando cartas mientras yo hablo. Por eso se los muestro. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Con respecto a la persona en tu mente, ¿cómo vos crees que se siente por vos? ¿O qué es lo que vos pensás que se siente por vos ahora? Voy a correr un poquito. Así no me deja que las cartas corran mejor. Vamos a pedir cinco cartas. A ver cómo vos crees... ¿Qué es lo que vos crees que se siente por vos? ¿Cómo vos crees que se siente? Ahí ha pedido cinco, creo que están. Me encanta que en el fondo del mazo haya quedado la carta de la victoria. El hermoso... ¿Se lee? Sí. El hermoso seis de bastos es la carta de la victoria que me dice que más allá de cualquier cosa que pasa donde estés, vos estás segura que es una persona con la que querés estar, o por lo menos es lo que vos sentís. Que es alguien que cuando piensan vos sabe que más allá de lo que haya pasado, sea lo que seas, son personas que siempre van a reconocerse el uno al otro como personas a las que quieren volver. Vos sentís que esta persona no te dijo un montón de cosas, o que siente que vos no le dijiste un montón de cosas. Pero que por más lento que sea el progreso, vos sentís que es alguien que quiere avanzar por vos, que siente que tiene muchos deseos, por más que haya atravesado esta relación, muchos momentos de estancamiento. Pensís que es hora de reflexionar un poco y dejar ir tanto... Es hora de dejar ir la inacción, que te debe unas disculpas que en algún momento te las va a dar. Dura esta carta que habla de cargas familiares, como si vos lo que sentís... ¿Vos creés que esta persona no se acerca por cuestiones familiares? Me dicen las cartas, las responsabilidades familiares no solo tienen que ver con hijos, puede tener que ver con... Esta carta se abre mucho cuando hay momentos en los que uno se tiene que hacer cargo de cosas que no le corresponden. En realidad creo que si no las hace le da culpa también. Sin embargo, vos sentís y estás convencida de que esta persona quiere volver hacia vos. Y sentís que lo va a hacer, aunque tengas que esperar un tiempo. Y es como... ¿Sabés que esas disculpas van a llegar? Primero porque te las de visión, porque vos estuviste trabajando en vos como para que eso llegue. Eso es lo que me dicen las cartas con respecto a lo que vos creés que siente por vos. ¿O cómo creés que fueron las cosas? Ahora vamos a ver desde la perspectiva de tu persona específica. A ver qué es lo que siente realmente, a ver si se repiten las cartas. A ver qué es lo que siente realmente por vos. Me encanta porque sale la reina de bastos y el as de copas como primer corte que es hermoso, hermoso, hermoso. Porque es como si esta persona realmente tuviera ganas en este momento de hacer un avance. Pero vamos a ver qué nos dicen las cartas. Porque todavía no hice la pregunta concreta ni identifiqué el mazo. Está bueno mezclarlos bien. ¿Cómo se siente realmente por la opción número uno de esta persona por la que estamos preguntando? A ver. Bueno, no quieren tantas armas, así que vamos a tomarnos así. Esta se movió un poquito, pero vos también di cuenta que era la última, así que igual la vamos a ver. Y una más. Uh, mira. Bueno, en lo positivo tenemos dos seis. Del fondo del mazo quiere decir que si bien son energías complementarias son muy parecidas. No están tan lejos sus sentimientos como vos crees. Pero esta es una persona que tiene mucho más... No te hizo saber un montón de cosas, me dicen las cartas, que para protegerte... Quiere, sí, dar un inicio. Tenemos dos aces, pero acá el as de emociones está bloqueado. ¿Por qué es alguien que le cuesta mucho dejarte? Me dicen las cartas que no es algo personal con vos. Que sí, confirman que la cosa se está demorando mucho e incluso más de lo que sería necesario. Pero acá yo no siento ningún pedido de disculpas que tenga que venir. Yo siento acá como una culpa de no haber dejado florecer la oportunidad que tenía con vos, que le hubiese gustado. Pero es alguien que está muy victimizado. Entonces es como que todo le genera drama, todo le genera problemas. Se hacen muchos problemas por todo. Y lo que siente por vos es que... Si ni bien hubieran tenido una oportunidad de empezar una relación increíble, lo que siente es que... O no era el momento... O no era la manera porque esta persona sentía que... Le digas lo que te diga, lo que te diga era como que no iban a estar alineados cuando se conocieron. Es alguien que o bien se victimiza mucho y toma todas las cosas como le conviene. O bien cree que vos haces lo mismo y es una energía espejada. Pero es alguien que es como... Muchas veces vos le estás contando algo y solamente se queda con la parte que le conviene escuchar y lo otro no. Y es como que no combinan en cuanto a la manera de entender las cosas. Tienen puntos de vista tan distintos que hace que sea difícil que compatibilicen en este momento. Entonces sienten las cartas, puede cambiar, obviamente que sí. Pero bueno, eso es lo que siente esta persona por vos ahora. Que si tienes una oportunidad increíble, no es el momento para intentar aprovecharlo. Porque es alguien que está atravesando situaciones bastante difíciles y no sabe... Piensa que vos no le vas a entender mucho. Es como que no cree que vos tengas la experiencia necesaria para compatibilizar con lo que esta persona está viviendo. Eso me dicen las cartas, es un poco duro pero es lo que veo. Me dicen que si vos ves flores rojas, rosas rojas particularmente, es una señal de que está pensando en vos. Si ves flores rojas japonesas o gente o eso, no sé, en alguna serie, en alguna publicidad, gente con una flota japonesa también está pensando en vos. O una flota china y el símbolo de la ropa colgando como en algunos lugares de Italia. Si ves fotos de eso también quiere decir que esta persona está pensando en vos. Y lo que yo siento también es que si vos querés hacer que esto sea más rápido, tenés que tirar a la basura todos estos sentimientos que van en contra. Todo lo que te moleste que va en contra, tiralo a la basura. Porque no te va a ayudar. Vos sos mucho más perceptiva de lo que crees. Y mucho más intuitiva de lo que crees. Por más que en este momento no estén tan alineados, vos sos mucho más intuitiva de lo que crees. Me están diciendo las cartas. Vamos a ver qué te aconsejan hacer. Este mazo se llama Delights, Sierta, Ratt y es de la misma autora de este. De hecho, si te fijás, los bordes tienen diseños parecidos las partes de atrás. Ahí está. A mí me dicen las cartas que no te quedes en la desilusión. Porque son cosas que esta persona tiene que trabajar por sí misma acá, vos. Solamente cada uno puede trabajar en uno, no puede hacerse cargo de nada. Así que vamos a ver qué nos dicen. Ay, horrible quedó esa mezcla. Vamos a mezclar mejor. Ahí está. Ahora sí me gustó. Vamos a mezclar bien y vamos a arrancar. Con los consejos del día de hoy. Aprovecho para agradecer a todos los que estuvieron colaborando y participando en las dinámicas de Instagram. De verdad ayuda bastante. Siempre me gusta hacer dinámicas a la gorra de más o menos. Si son sí, más o menos un cuarto o un poco menos de lo que saldría una lectura conmigo. Así todos pueden acceder al servicio. Sé que hay mucho que les cuesta en esta situación. Pero bueno, no. No todos pueden, entonces está bueno hacerlo accesible de vez en cuando para todos los que quieran participar. Son siempre lecturas de sí o no, que es la más sencilla. Por lo menos para hacer por Instagram. Igualmente, si quieren una lectura me pueden escribir y nos comunicamos siempre por mail. Yo jamás, jamás te voy a escribir por privado para decirte, para ofrecerte yo la lectura. Siempre tiene que venir de vos que me preguntes a mí. Mis redes son todas marinas de tarot. Yo nunca te voy a escribir diciéndote que me tenés que llamar a un número. Nunca te voy a dar mi teléfono. Las lecturas siempre son o por video o por fotos de Instagram o también en WhatsApp. Perdón, por fotos de Instagram no me sé qué quiere decir. O por mail. En WhatsApp no. No estoy haciendo, antes las hacía, ahora ya no. Excepto que ya solamente con clientes de hace mucho que ya nos hemos acostumbrado así durante la pandemia. Si no, ya no hago lecturas por WhatsApp ni por videollamadas. Solamente estoy haciendo ahora lecturas con videos o con fotos de Instagram. Ahí está, quería mezclar bien. Y ahora sí vamos a preguntarle, ¿qué nos aconsejan hacer con respecto a esta persona? Bueno, confía. Vos confía en que se va a dar y no tengas miedo porque a veces... Mira. Mantenete en tu postura firme porque... Te dije, mantenete en tu postura firme y golpeé el vaso. Porque mira. Las cartas están más de tu lado que de lo que sientes realmente. Porque salieron dos veces... Nuestro paje de copas que es el señor de las disculpas. También es un niño, es alguien que no maduró lo suficiente. Y es alguien que es un mensajero de amor, pero... Creo que se lee Page of Cups. Que es alguien que... En este tarot lo que te aconseja es creer. Es como que en el momento que vos empieces a creer que vuelan, que los chanchos vuelan, los chanchos van a volar. En el momento en que vos realmente creas que la unión entre ustedes es posible, la unión se va a dar. Pero primero se hace en espíritu, primero se hace en conexión, primero se hace en corazón y después llega la realidad. Eso es lo que me dice esta carta. Y por ahí viste que no... Ese U que dice es porque en el fondo del mazo sale una carta que habla de reuniones, de encuentros, de momentos agradables. Pero también hay muchos que lo consideran como cierta triangulación que no es agradable. Así que eso está bueno tenerlo en cuenta también. Salió la victoria con esta persona. Que también es la carta que salía al principio. Entonces acá el tarot te está dando muchísima confirmación y muchísima validación de que vos estás en lo correcto. Por más que esta persona no lo muestre todavía. Las cartas están más de tu lado que el de esta persona, me parece, en este momento. Y con respecto a la relación entre ustedes, les está dando un avance bastante más fuerte. Te piden que seas más equilibrado en cuanto a qué pensás. Bueno, vamos a dar las vueltas. Claro, te piden que seas un poco más equilibrado o equilibrada porque es como que... Esta lectura que es el consejo, lo que me está haciendo acá es como darle un poco de razón a cada uno. Está equilibrado, ¿qué dicen las cartas? Que tu persona se siente de esta manera. Y cree hacia vos porque vos acá tenés pensamientos, puede ser que negativos hacia esta persona o negativos hacia el vínculo que tienen que ver más que nada no con esta persona en sí, sino con cosas anteriores que no te permiten vivir toda la relación hermosa. Vos mereces ser el centro de atención, vos mereces que todas las luces te enfoquen a vos, mereces ser priorizada, mereces ganar todos tus laureles y mereces tener toda la gente que te aplauda. Pero las cartas lo que me dicen acá es que todavía no estás en tu poder. Es como que a vos te gusta siempre tirarte a menos. Puede ser que también incluso en forma de chistes, que hagas chistes bajándote el precio. Y eso hace que esta persona no sepa dónde pararse con vos. Porque a vos, a la relación a la persona, es como que a vos tal vez durante mucho tiempo no te gustó algún conflicto. O si esta persona te preguntaba algo, preferías evitar las situaciones. Eso generó que esta persona no sepa mucho cómo reaccionar. Esta persona creía que ustedes eran una pareja hermosa y creían que ustedes se conocían. Incluso si creéis en las vidas pasadas, esta persona también, porque es una carta muy fuerte de vidas pasadas. Y hoy se había dado vuelta, ¿te acuerdas que te mostré? La carta de los enamorados, que es la carta de los gemelos o las almas gemelas. En este tema, hay muchos que no, pero yo sé que esta autora sí lo cree así. Y además tenemos la templanza, que es una carta que habla de esa comunión, de ese balance. Siempre está invertida. Está invertida porque dicen que todavía hay cosas en vos que tienes que trabajar para volver a sentirte empoderada. Y cuando vos más independiente, yo sé que a muchos les suena una contradicción, esto quiero decir. Pero cuando vos más independiente seas, más capaz de hacer todo lo que vos crees, cuando crees, cómo crees, sin depender de nadie. Más fácil va a ser que esta persona se acerque porque es algo que admira mucho en vos y en el resto también. Y vos te mereces esta victoria. Es algo que vos te mereces, en el fondo lo sabes. Entonces cuanto más trabajes en hacer todo lo que vos crees, para vos y más se te note que estás feliz. Y haciendo cosas no para impresionar bien a otros, sino porque realmente te gustan, más fácil va a ser que esto sea pronto. Vamos a ver que te aconsejen hacer Los Ángeles del Amor. Romance Angels. Hace mucho, mucho que no lo has usado y hace poquito, no sé por qué, pero me dieron muchas ganas de usarlas de vuelta. Estuvieron bastante tiempo, eran difíciles de conseguir estas cartas porque la autora había dejado de hacer Oráculos de Ángeles, no sé si seguirá siendo. Pero son hermosas. Y vamos a ver que te aconsejan las cartas con respeto a esta persona. Vamos a pedir 5. Me piden que mezcle un poquito más, porque habían quedado un poquito... Oh, justo vi el corte y dice Reconciliación y Sentimientos Románticos. Les había agarrado un poco más y dijiste que yo creo que es Reconciliación, así que igual la voy a dejar porque quiere, evidentemente, una Reconciliación. Alguien de tu pasado, así que puede ser que sea una persona que quiere volver a estar con vos. Realmente, por todo lo que te dije, estoy casi convencida de que sí es alguien de tu pasado. Me dicen que sí, que es alguien de tu pasado, pero que no necesariamente tienen que ser de vidas pasadas. Acá sale invertida la parte de la carta de que ya se han conocido en una vida anterior. Así que, como diciendo que puede ser que no, pero también puede ser que esto sea una cuestión de que no lo pienses de esa manera. Esta es una vida nueva en la que tienen que hacer las cosas como a ustedes les conviene, les corresponda. No pienses en eso. Y también me dicen las cartas que juegues, que disfrutas. Dice, para recapturar el romance permite a tu espíritu juvenil y alegre, lleno de alegría que brilla. Un poco como te decía hoy, me parece que no dejes los conflictos, vos actúas solamente para vos. Y me dice la primera que hay ciertas adicciones. Puede ser una cuestión desde acá, lo que yo siento que tiene mucho más que ver con cómo vos pensás, qué es lo que pensás de esta persona. Sobre todo, si pasaba algo entre ustedes que les dolió mucho, vos siempre pensás que esta persona ya se disculpó, ya te pidió perdón. Cuando tengas conversaciones internas con esta persona, decís a vos mismo, gracias. Imagínate que te pide perdón y bueno, listo, gracias, ya está perdonado y eso va a hacer que venga más fácil. También pueden ser adicciones reales también, no lo voy a discutir, pero no es lo que yo estoy viendo en este momento. Dicen que esta vez no te toca a vos hacer el esfuerzo, por lo menos en el plano real, no. La única opción que vos podés tomar es disculpar, hacer el esfuerzo para imaginar que esta persona ya te pidió perdón. Y cuanto más lo hagas, más fácil va a ser creer que lo va a hacer pronto, lo digo, porque tenemos dos veces al paje de copas que suele representar ese pedido de disculpas. Entonces, obviamente, están sus intenciones de hacerlo, aunque por ahí no se anime porque tenga miedo de cómo vos reacciones. Así que bueno, está acá la lectura, muy linda, me gustó mucho. Si a vos también te gustó, te pido que le des like al video, te suscribas al canal que nos sirve. Hubo un montón a todas las que hacemos esto acá en YouTube, y si querés participar de la lectura gratuita, me sugerís en los comentarios algún video para subir, algo que quieras, y lo vamos a estar tomando en cuenta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. La opción número 2 eligieron esta carta preciosa. Si quieren saber lo que significa, me ponen en los comentarios que eligieron la opción número 2 de la polilla, y me piden que les dé el significado de yo ser escopio. Ahí está, vamos a dejarla de referencia y arrancamos con la lectura del día de hoy, que es con respecto a los sentimientos de tu persona específica. Vamos a preguntarle... Ay, lindo corte. Primero vamos a preguntarle a las cartas cómo vos creés que se siente con respecto a vos, y después vamos a preguntarles qué siente realmente, vamos a comparar a ver si hay similitudes, diferencias, cuáles son. Aprovecho para agradecer a todos los que nos estuvieron escribiendo, sirve mucho, 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 de verdad. Aprovecho para agradecer a todos los que estuvieron apoyando el canal, todavía no está monetizado, así que todos los que quieran importar sirve aún. Te las muestro para que veas que son hermosas. Vamos a mezclar primero, vamos a pedir 5 cartas y le vamos a pedir al Tart que nos diga cómo vos pensás que esta persona se siente por vos ahora. Después vamos a preguntar cómo se siente realmente según las cartas. Y para terminar vamos a ver qué tienen para aconsejarte. Te lo quería mostrar, sé que a muchos les gusta verlas, este es el mazo que se llama The Lumiere Tarot Deck. Que es muy, muy, muy lindo. Te voy a pedir ahora que te concentres en esta persona. Ahí está. Y vamos a hacer la pregunta, vamos a pedir 5 cartas, voy a dejar el mazo extendido y vamos a concentrarnos entonces a ver cómo vos crees que se siente. 5 cartas. 5 cartas. Bueno, me dicen las cartas acá, es como, abrimos con unas de copas invertidos y con un emperador invertido también. Que me llama la atención que los símbolos son muy parecidos con respecto a la rueda del zodíaco, como que vos sentiste que era... O que esta persona siente que hay algo en este ciclo que no concluyó, como debería. Es que de alguna persona, o de alguna manera, esta persona tiene miedo de acercarse porque las cosas se podrían repetir. Sin embargo, lo que sí siente por vos es que sos como... Mira, acá en el fondo tenemos otra reina también, tenemos... La reina de espadas, la reina de copas y la reina de bastos. Tres reinas, es un montón. Así que, o bien hubo muchas personas interfiriendo en este vínculo. O bien esta persona a vos te considera como ideal. Por más que en este momento no te pueda ofrecer estabilidad, te considera como esa persona ideal que reúne todas las características que una persona completa debería tener. Y no se sintió tan capaz de ofrecerte lo mismo en su momento y que por eso le cuesta acercarse ahora. Sin embargo es alguien que está saliendo de un momento bastante triste de su vida porque era alguien como que se... Solía victimizarse mucho o siempre tenía que ser la víctima. Y lo digo por esta carta que es lo que representa, pero también siente que... O por lo menos vos crees que sentís que cuando estuvo con vos era como... La oportunidad de volver a ser feliz con alguien y de alguna manera la arruinó. Pero no siente que la hayas arruinado vos, sino que siente que esta persona no estuvo a la altura de las circunstancias en su momento. Le gustaría reponerse, pero no sabe si está a tiempo. Me dicen también que no te preocupes o por lo menos que vos crees que eso puede cambiar en cualquier momento. En las tres cartas vemos mucho de... ¿Esta persona sí te sentía a vos? ¿Su pareja perfecta o puede ser que vos lo hayas sentido así? Y también me dicen que si vos querés confirmación de que este vínculo vale la pena, busques mariposas azules y rosas claritas de color rosa. O Sakura flores de cerezo, que si las ves o las empezás a ver de pronto, va a ser una confirmación de la que esta persona está pensándote mucho en este momento. Pero sí, es como si vos sintieras que no estuvo a la altura de las circunstancias. O vos creés que esta persona siente que no estuvo a la altura de las circunstancias y que en algún momento va a salir de eso y le va a dar la espalda a todo eso que le hizo doler para entregarte eso que sabe que vos mereces. Vamos a ver qué siente realmente. También vamos a pedir tres cartas para hacer la... cinco cartas para hacer la comparación. Y después para terminar vamos a pedir los consejos del tarot para vos. Me quedó una carta de otro mazo y la voy a dejar ahí. Por las dudas, si querías saber qué significa es la carta que habla de la indecisión. Me quedó, se ve que de la lectura anterior. Eso es lo bueno de tener. Yo siempre que compro un mazo le hago el borde. Y está bueno porque te das cuenta más rápido. Ahí está, vamos a ver... ¿Cuáles son sus sentimientos reales hacia vos en este momento? Según las cartas. ¿Cinco? Dale crédito a esta persona. Me parece que siente mucho más de lo que te deja saber. Tenemos... Porque hoy cuando estaba haciendo el corte, viste que te mostré que teníamos el hermoso cuatro de bastos y acá lo tenemos de vuelta. En uno de los cortes. En otro vi otras cartas lindas, pero te quería mostrar que... Esta persona realmente siente que ustedes se van a dar otra oportunidad en cualquier momento porque... Es como... Cada vez que piensan vos, piensan en celebración, en alegría, en estabilidad. Y para los que creen en eso, es la carta de las almas llamas gemelas. Le te lo digo porque salió dos veces, que es un montón. En este momento no puede. Es cierto que en este momento no está preparado para ofrecerte eso que sentías que necesitabas. Pero me encanta porque como hoy te decía que teníamos tres reinas. Y la única que faltaba era la reina de... Acá se llama Material, pero es la reina de Horacio. Entonces amo que haya mucho complemento y que por más que haya cosas que no te diga esta persona, te piensa, te siente y quiere estar con vos ahora por más dudas o lo que sea. Quiere estar con vos. Siento como que hubiesen estado en sintonías. Aparte que cuando esta persona quiso ofrecerte todo lo que... O quiso hacer por vos lo que era necesario para que puedan llegar a tener una relación, esta persona se escapó y cuando te tocó vos vos ya estabas demasiado protegida, demasiado resguardada y no le ofreciste ningún... Sí, como que en ese momento ya no le podías ofrecer nada porque estabas demasiado protegida porque tenías miedo de que te lastimaras. Sin embargo, eso está cambiando porque es alguien que te quiere mucho. Está la carta del 9... Acá se llama 9 de emociones, que es la carta del que es feliz, es la carta de la felicidad. Y esta persona cuando piensa en vos, vos sos la felicidad para esta persona y eso es innegable. Tenemos dos cartas muy, muy positivas. Pero también yo siento acá que es alguien que está saliendo de esta actitud. Estos enéreos que están correctos. Tus sentimientos salieron exactamente igual. Salió dos veces seguidas. Invertido el 8 de espadas. Porque es una persona que lo que siente es que... Si no empieza a cambiar esta actitud, es posible que ya no haya otra oportunidad en el vínculo porque sabe que no es alien. Es como si vos creyeras que esta persona siempre tiene que ser la víctima y eso le duele y no le gusta. O no te gusta a vos. O que hay algo como que esta persona... Es como si sintiera que vos siempre encontrabas la manera de culparla a esta persona de algo que pasaba. Y esta persona ahora se está dando cuenta que no es así. Y está tratando de madurar un poco ese sentimiento absurdo. Vamos a ver qué más. Ahí está. Este mazo se llama The Light's Fear Tarot. Que es el mismo... O mejor dicho, la misma autora que este. Otro lo llama The Muse Tarot. O el tarot de las musas. A ver qué te aconsejan hacer. Con respecto a este vínculo. Vamos a pedir cinco cartas también. Ahí está. Otra reina más en el fondo del mazo. La verdad que habiendo tantas, tantas reinas, a mí la sensación que me da acá... Es que la conexión que ustedes tienen no resiste ningún análisis externo. Entonces puede ser que haya un montón de gente, entre comillas, bien intencionada. Que les quiere decir cosas como para el viendo a ustedes y terminan alejándolos. O hay algo que se dijo que a esta persona le dolió. Pero si estás viendo a esta persona no dejes que nadie se involucre. O puede ser que esta persona haya dejado que alguna persona bien intencionada le haga ver algo de vos que no estaba tan bueno. Pero era una persona que no te conocía. Así que no debería por qué darle tanta importancia. Y eso es algo como que estuvo muy fuera de lugar. Y esta persona está recién ahora está siendo consciente de todo eso. Así que está bueno que le des el tiempo para que madure y mejore. Si querés que tengan una relación más hermosa. Sí, muerte y resurrección. Cambios prontos. Pero te sale al derecho a vos el ocho. Muy fuerte tener tantos ochos de espada también. Pero ¿qué es lo que me dicen las cartas acá? Que todo lo que pasó entre ustedes que fue doloroso ya se está a punto de disolverse mientras estás viendo el video. Acá vienen cambios muy poderosos en los que vos por fin vas a poder dejar atrás toda esta historia que no... Yo siento que no fue tan feliz como te hubiese gustado. Pero esta persona siente que vos sos esa persona con la que quieres estar. Y vos también. Es como que vos en el fondo si dejaste ir todos los pensamientos en tu corazón. Me dicen las cartas que vos sabes que querés estar con esta persona. Que querés el cambio positivo porque lo intuís. Y porque vos sabés que es alguien que merece estar... Que su contacto sea perfecto. Los caballos van los dos corriendo hacia lo que vos decías realmente con tu corazón. Y el blanco va adelante que son los pensamientos positivos. Y esta persona recién ahora está dejando atrás todo eso que no le hizo bien. Y en el momento que vos lo hagas el cambio va a ser rápido. Me dicen las cartas porque es alguien que está absolutamente convencido de que quiere estar con vos. Y que vos sos tu felicidad. Como te decía me había salido cuatro veces también. El cuatro de bastos. Entonces es hora de dejar ir atrás toda esta victimización. Porque yo siento acá como salió tres veces. Siento que es una ecuación. Estas son tres representaciones del mismo arcano. Vamos a verlo, ¿sí? Eh, quiero ponerlo. Son tres representaciones del mismo arcano. ¿Qué es lo que me dicen? Basta de victimización. Tanto del... Puede ser que esta persona lo haga, pero... Puede que a veces vos también como que te sentís víctima de las circunstancias en vez de empoderarte sabiendo que... En tu corazón la respuesta la tenés vos. Y aparte lo otro que me gusta es que es como... Fíjate que ella es como que estaba de alguna manera dejando ir al pozo este horrible lo que era malo. Y siempre absorbiendo del pozo todo lo que era malo. O sea, perdón, dejando ir todo lo que... Viste, ella le estaba metiendo en este pozo. Le estaba metiendo todo lo feo. Y todo lo... Toda su luz está yendo a este pozo. Y el pozo lo único que le devuelve son cosas feas. Además, porque le estaba diciendo al revés. Puede ser que sea porque ya está por cambiar eso, pero... No te notras de las malas experiencias. No te... Excepto que sea para transformarlas en algo bueno. No te quedes con nada de lo que te diga nadie. No dejes que nadie intervenga. Porque yo siento acá que todos los que intervienen se están metiendo en una relación que no conocen. Que no conocen. Entonces, me encanta empezar con esta que está como... Es momento de empezar a traer lo bueno y dejar ir lo malo. En esta relación acá también ves que es como que lo... Lo malo de alguna manera queda atrás porque lo bueno es más fuerte. Era como si en un momento la relación que era más positiva se fue llenando de cargas innecesarias. Y ahora recién eso va a volver. Porque en el fondo ambos dos saben que se lo merecen. Esas me dicen las cartas y vamos a ver qué te aconsejan hacer los ángeles del amor. Al respecto. Me voy a decir cuando empecé el video, pero como siempre lo que está bueno es para confirmar la lectura también. Por eso me gusta hacer esta lectura que hace mucho que no hacía. Porque si lo que vos sentís está bueno para ver si se confirma. Si no, te fijás otra lectura y no pasa nada. Nunca está bueno quedarse con una lectura que no es para uno. Vamos a pedir. Ah ya, serán muchas. Vamos a pedir cinco nomás. Me dicen que cuando venga esta persona, cuando vuelva vos a escuchar lo que tengas que decir. Esta persona se merece que la escuchen y vos también necesitas saber lo que tienen que decir. Porque te va a cambiar las cosas y te va a dar mucha claridad con respecto a algo que va a pasar entre ustedes. Te va a dar mucha claridad. Así que escuchá lo que tenga que decir y después tomálo o no. Pero dale el tiempo de que te diga todo lo que te quiere decir. Es momento de desconectarse del mundo. Como te decía acá, desconectarse del mundo, nada. Nada, por lo más bien intencionadas que sean las personas que estén alrededor. No los conocen juntos. Y si los conocen hay un montón de cosas de la relación de ustedes que solamente saben ustedes dos. Entonces no dejes que nada ni nadie opine. Mantenerte optimista. El pensamiento positivo y la fe los van a traer juntos por detener el romance. En el momento que decidas claramente lo que vos querés con esta persona, llegar hacia vos muy pronto. Dale a esta relación otra oportunidad. Pero trabaja en el compañerismo que tiene que ver con conversaciones de corazón al corazón. Trabaja en el compañerismo que es lo que te gusta, que es lo que no, cómo te gustaría que sean las cosas. Y por último tenemos... Es la carta de la decepción que dice que alguien ha estado usando una máscara falsa. Puede tener que ver con esto que hablábamos, que salió tres veces. Es la carta del pensamiento victimista. Pero también puede tener que ver con que no se animaron a discutir de forma honesta lo que sentían de esta persona. Como que estuvieron de alguna manera reprimiendo o no diciendo algunas cosas porque se sentían... O una de las dos como que se sentía un idiota. Les decía todo lo que sentía o que iba a ser rechazado o algo así. Pero hay que decir las cosas con claridad para que vuelva a claridad. Y hay que expresar claramente lo que uno quiere para que esté reflejado. Como que muchas veces me dicen las cartas que vos estuviste esperando cosas de esta persona. Que no pudo dártelas porque no sabía. No es que sea... Hay que decir lo que uno quiere para ver si... Es como que si vos no comunicás lo que vos sentís de ninguna manera, esta persona lo va a adivinar. Entonces está bueno tenerlo en cuenta. Porque esta es una relación que merece otra oportunidad. Y en el momento que vos te des cuenta que es así va a venir mucho más rápido. Eso me dicen las cartas hasta acá. Espero que te haya gustado. Si fue así te pido que le des like al video y te suscribas nos ayuda un montón. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Te elegieron esta preciosa carta. Se dice Espíritu de la Tortuga. Si querés saber lo que significa ponemos en los comentarios la carta que elegiste y yo te copio el texto original. Siempre me gusta difundir la obra del autor original. El arte es precioso. Vamos a estar preguntándole al tarot cómo se siente por vos esta persona. Cómo vos crees que se siente versus cómo se siente realmente. Es una linda manera de confirmar. Y también de sorprendernos muchas veces sirve mucho para aclarar la situación. Vamos a empezar con este mazo que se llama The Lumiere Tarot Deck. Y vamos a preguntarle a las cartas. Que nos digan cómo o por lo menos según las cartas cómo creen que vos te sentís. Si esta primera parte resuena con vos. Te invito a que te quedes. Si no te invito a que busques alguna de las otras opciones. Es una lectura que me gustó mucho. Y tal vez la repita. Y esta parte resuena. Te invito a que te quedes. También es bueno si ves que algunas cosas resuenan y otras no. Fíjate hasta qué punto. Porque a veces está bueno adaptar. Pero nunca está bueno forzar alguna lectura. Entonces si no resuena no te quedes con la lectura. Solamente tomar lo que te sirve siempre. Dejar lo que no. Si nada resuena pasa a otra opción. Durante este mes de febrero. Que estoy grabando. Todas las sugerencias. Que me hagan en los comentarios de nuevos videos. Les van a estar participando también para una lectura gratuita. Así que si te gustaría algún otro video. O querés que repita esta lectura que es tan interesante. También me lo podés pedir. Me parece que ya está. Ahora vamos a intencionar. Primero me gusta mezclarlo para que. Me gusta que esté bien mezclado. Es la carta de los enamorados. Que en este mazo hace la bellísima interpretación. Que se le suele dar astrológicamente. Que es la carta de los gemelos. Vamos a ver cómo crees que siente. Esta persona. Cómo crees que se siente respecto a vos ahora. Primero y después vamos a ver. Cómo se siente realmente según las cartas. Y para terminar vamos a pedir consejos. Ahora sí. Vamos a mezclar bien. Y ya vamos a pedir cinco cartas. A ver cómo. Qué es lo que crees que siente cuando se acuerda de vos. Qué siente por vos. Siempre es interesante ver. Que nos confirman y que más nos aportan también. Se gusta mucho y te sale. El momento de paz. El fin de la conclusión te sale como. El fin de la conclusión no. El fin de la confusión te sale como. Energía general de fondo de mazo. Ay. Bueno, salió compleja. Porque si bien es alguien que le gustaría acercarse con mucha, muchísima pasión. Vos sentís que es alguien que no te dio lo que me decías. Que te trató mal. Como que te dio migajas. Como se dice. Y que esta persona lo siente. Y cuando se acuerda de vos vos sabés qué. O sentís que es alguien que no hizo, no fue justo con lo que te ofreció. Esta persona lo sabe. Es alguien que. Yo siento acá. O por lo menos que. Esta persona es alguien que. No estuvo. En momentos que fueron importantes. Cuando vos sí estuviste para esta persona. Vos a esta persona le ayudaste un montón. En momentos que. Esta persona no se podía ni ayudar a sí misma. Y vos sentís que no te pagó con la misma moneda. Hay mucha pasión. Muchas ganas de volver. Vos en algún momento tenías miedo que sea solamente una cuestión. De atracción. Y sin embargo hubo mucho más entre ustedes. Y eso es algo que esta persona lo sabe. Por lo menos desde tu perspectiva. Es alguien que. Si bien. Tenía mucha atracción. Hizo todo lo posible para. Demostrártelo. Es como que en algún momento se cortó. Y vos no entendías por qué. Tenemos dos ases. Igual que hablan de que esto puede. Cambiar. Pero. No creo acá que vos tengas mucha esperanza. De que cambie pronto. Porque es alguien que no se portó bien. Es alguien que cuando. Vos. Lo necesitaste no estuvo. Pero en cambio cuando te necesitó. Vos sí estuviste. Vos lo escuchaste. Vos le ofreciste todo lo que podías. Desde tu perspectiva. Y eso es algo que. No pagó con la misma moneda. Y eso a esta persona le duele. Vamos a ver qué siente realmente. A ver si las cartas confirman o. Aportan algo más. Pero. Vos sabés que sos mucho más. Es como si vos supieras que. Merecías algo más y mejor. De lo que esta persona te pudo dar. Muy lindo que. Hoy hicimos el corte. El primer corte. Y nos salió. Los enamorados. Y ahora nos sale el sol. Vamos a ver cómo se siente realmente. Me encanta que esta. Esta flor de cerezo. O esta. Esta flor. Forma una especie de. De carita también. Como que esta persona. Vos te considera. Más de lo que te dio crédito. Puede ser que. Hayan estado en una relación. En la que no. No cumplió. Yo sé. Puede ser que haya hecho. Como un montón de. En inglés se dice. Future faking. Que te dice que van a pasar muchas cosas. Y después no puede cumplir. Con su palabra. Vamos a ver. Cómo se siente realmente. ¿Qué siente por vos ahora? Vamos a preguntarle a las cartas. ¿Qué siente por vos realmente? Vamos a pedir cinco. Salía mucho. Hoy esta persona te considera. Yo creo que. Se considera mucho más. De lo que vos pensás. Piensa que vos sos esa persona. Con la que quiere tener estabilidad. Veo muchas. Muchísimas flores rosas. Puede ser que si. Empezás a ver flores rosas. Son una señal. De que esta persona. Está pensando en vos. También veo muchas flores rojas. Esta persona siente por vos. Muchísimas más. De lo que vos le das crédito. Ya te lo digo. Te lo digo ya. Tiene muchas ganas. Acercarse. Si tiene miedo. Porque sabe que te da unas disculpas. Lo tiene muy presente. A unas disculpas que te debe. Yo siento que son graves. Y es como. Sabe que fue tan triste. Que no sabe cómo acercarse. Pero lo va a hacer. Tenemos una de las cartas más veloces. Que es del tarot. Que hablan de comunicación. Es alguien que tiene muchas ganas. De acercarse muy pronto. Y dejar atrás toda esa situación horrible. Que estuvo viviendo. En su vida personal. Pero que no tiene nada que ver con vos. Es como que cayó. Le cayó así. Un montón de cosas. De las que no podía hacerse cargo. Pero esta persona te piensa mucho. Te siente mucho. Te considera mucho más importante. De lo que vos sentís que te dejó saber. Y está trabajando en el valor. Que necesita. Para acercarse. Y hacerte sentir todo eso. Que sabe que vos mereces. Y darte todas las explicaciones. Que vos sabés que te tiene que dar. Porque no te trató bien. Yo acá siento que no te trató bien. Que te doy muchas disculpas. Porque es alguien que. No supo hacerse cargo. De un montón de cuestiones. Que era justo. Y era necesario que lo hiciera. Y está tomando el coraje para hacerlo. Porque es como que. Cada vez que piensa en vos. Se emociona. Y es como que. Acá muy fuerte. El chakra del corazón. Se abre. Se expande. Porque sabe que. Vos le ofreciste mucho. Yo acá veo. Este. Justo. Este símbolo de. Del infinito. Parece un rosario. Como que esta persona te considera. No solo físico. Si no es como. Como si creyera que tenés un alma bonita. Algo así. Como que esta persona se siente muy conectada con vos. Y que le da. Pena. Como te lo trató. Porque sabe que no fue justa. Lo va a hacer pronto. Pero. Lo que tiene en contra. Es que. No. Se está trabajando en todo este coraje. Porque. Es. No fue. Tan valiente. Como debería haberlo sido. Y no te dijo. O no cumplió. Con un montón de promesas. Que te había hecho. Entonces. Es alguien que tiene muchas ganas de. Tomar conciencia. De todo eso que pasó. Todo porque. Es como si su vida sin vos. Fuera muy triste. Lo vamos a ver. Que te aconsejan hacer las cartas. Este mazo. Es de la misma autora. Del segundo. Que estamos usando. Este mazo. Se llama. El tarot de las musas. Y este que estamos usando ahora. Se llama. El tarot de la vidente de luz. O de la jugadora de luz. La carta de la familia. Muy lindas las cartas. En los cortes. Tengo que decirlo. Creo que es una conexión. El asunto. Es que. Yo siento que es una conexión. Muy fuerte. Entonces. Muchas veces. Es como que vos quisiste. Pasar de página. Y no pudiste. Y no entendías. Por qué sigo pensando. En esta persona. Y a esta persona. Le pasó lo mismo. Como es. Pero mucho más fuerte. Y. Ay. El mundo. Y. Es como si las dos sintieran. Que hay algo. De lo divino involucrado. En el sentido. Que la conexión. En algún punto. Los va a estar sentir mejor. Pero. Ten coraje. Para admitir los sentimientos. Es difícil. Vamos a ver. Qué te aconsejan. Hacer a vos. En esta situación. Primero vamos a ver. Con el tarot. Y después vamos a ver. Con los ángeles del amor. Aprovecho para agradecer. Siempre que puedan. Y quieran. Me sirve un montón. Todo lo que aportan al canal. En mercado pago. En. Paypal. De verdad ayuda. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué te aconsejan hacer a vos. Ahora. Con respecto a esta relación. A esta persona. Le vamos a pedir. Cinco cartas. Qué difícil. Te piden muchísima cantidad de paciencia. Es como que vos ya no tenés paciencia. No tenés ganas de esperar. No tenés ganas de nada. Creés que las cosas. Es como que se resuelvan para un lado. O para el otro. Y. Va a ser difícil que sea pronto. Me dicen las cartas. Sí. La habíamos visto. Y quiso salir. Esta es la carta de la realización. Feliz. Salí invertida. También la habíamos visto. Bueno. Tenemos dos diez. Y dos haces. Del uno al diez. Son las cartas. Y después no hay nada más que figuras. Diríamos así. ¿Qué me dicen las cartas? ¿Que hay un futuro posible? Siempre y cuando vos. Dejes atrás todo este conflicto. Y te concentres en tu vida. En tu bienestar. Y que esta persona. Como si no existiera. Vos seguí. Con tus cosas. Y cuando vos estés feliz. Esta persona va a volver. Y vos vas a poder decidir. Si. La querés o no. Pero. Hay potencial. Acá hay potencial de un final feliz. Hay potencial de una familia. Pero hay. Hay mucho bloqueo. Porque. Pasaron muchas cosas. Entonces. Cada vez que vuelve a pasar algo por más chiquito. Es como que. Hay una emoción muy fuerte. Que es como que se desencadena. Y yo siento acá. Que vos ya mereces algo mucho mejor que eso. Entonces. Cuanto más trabajes en estar bien vos. Más fácil va a ser que esto llegue pronto. Porque. Vos sabés. Que mereces estar más tranquila. O más tranquilo. Y esta es una persona que. En este momento en el que está. No puede ofrecerte esa tranquilidad. Entonces. Cuanto vos más trabajes en. Estar. Chocha. Digamos así. En estar segura. En estar feliz. Más fácil va a ser que esta persona llegue pronto. Y también te aconsejan evitar los conflictos. Si vos empezás a recibir noticias de esta persona. Trata de no involucrarte. Porque esta carta también habla de que. Puede ser que estén llegando a sufrir un montón de conflictos. Que tienen que ver con el trabajo. Esta persona. Pero sobre todo con la familia. Y. No siento que tengo una familia que sea fácil de. No creo que sea muy fácil lidiar con la familia de esta persona. Entonces. Dos opciones. Número cuatro. Que eligieron. Esta hermosa carta. Que es el espíritu del zorrillo. Si querés saber lo que significa. Te pido. Que me escribas en los comentarios. La carta que elegiste. Y me pidas que te pase. El texto. Con la descripción. De la autora. Antes de empezar con la lectura. Te quería decir que hoy. Cuando estoy grabando este video. Es 22 del 2. 22 de febrero. Y cuando vi el reloj eran. Las 22 y 22. Así que creo que. Puede que hayan sincronicidades muy bonitas. En esta conexión. O por lo menos. Para vos. En el futuro. Tenemos un número cuatro. Dos más dos es cuatro. Así que creo que puede ser. Que venga una conexión. Muy muy linda en el futuro. La quería dejar un ratito. En pantalla. Como para que la mire. Si vamos a empezar. Con la lectura de hoy. Que es. Cómo pensás que se siente. Versus cómo se siente realmente. Vamos a arrancar. Con. La primera parte. Ya estás viendo este video. Cuando yo lo subo. Y querés participar. De una lectura. Gratuita conmigo. Podés sugerirme. Nuevos interactivos. Vamos a mezclar las cartas primero. Y vamos a ver. Que tienen para decirles a. Todos ustedes. Que eligieron esta opción. En un tiempo tan hermoso. Me encantó. Que se ajustó. La sincronicidad. Puede que haya muchas sincronicidades. En su conexión. Vamos a mezclar. Y vamos a pedir. Cinco cartas. Para ver cómo vos crees. Qué es lo que vos crees. Que siente por vos. Y después. Qué es lo que siente realmente. Según las cartas. Y bueno. Acordate. Que si no resuena. Esta primera parte. Siempre está bueno. Elegir alguna otra opción. Porque nunca está bueno. Quedarse con lecturas. Que no nos. No nos representan. No nos resuenan. Siempre quedate con lo que te sirve. Y dejar ir. Lo que no. Nunca force. Es una lectura. Siempre la decisión de todo. La tenés vos. Vamos a ver. Qué nos dicen las cartas. Con respecto. A esta persona. Vamos a pedir cinco. Esta. Tenía muchas ganas de salir. Y esta también. Quedaron. Bien. Era como. Ahí está. Esta quiso venir también. Y vamos a pedir la última. Que es esta. Ay. La torre invertida. Esto puede significar. Dos cosas. Como energía general. Que. O es el momento. De dejar todo. Y seguir. O hay cosas que salvar. Pero. Más que nada. Es una energía. De que. Para volver. Tiene que ser todo distinto. Porque si no. Se van a repetir. Vamos a ver. Qué nos dicen. Es el. Ay. El dos de copas. Invertido. El diez de copas. El seis. El seis de. De bastos. O la carta. El señor de la victoria. Invertido. El siete de barras. O de bastos. Y por último. Guau. Viste como. Yo te dije. Que sentía. Muchas sincronicidades. Tenés las cartas. De las almas gemelas. Y la carta. De las llamas gemelas. Juntas. En una lectura. Es un gran. ¿Qué más querés? Pero. Te salen al revés. Con lo mismo. Que la victoria. Entonces. ¿Qué me dicen. Estas cartas. Que. Vos creés. Que esta persona. Todavía no se. Despertó. Al potencial. Enorme. De esta relación. Va siendo. El momento. De que lo haga. Porque. El diez de copas. Es el final feliz. Y es el compromiso. Feliz con ustedes. Esta persona. Es como si todavía. No sintiera. Es la victoria. Pero está. Trabajando. De alguna manera. Para hacerlo. Eso representa. El siete de barras. Alguien que está. Por sobre. La situación. Que tiene mejor. Una posición. Mejor que el resto. Y es alguien. Que ya aprendió. A dejar atrás. Un montón de cuestiones. Que tienen que ver. Con el entorno. Que molesta. Puede ser que el entorno. Ya ha molestado mucho. En esta situación. Sobre todo. El de esta persona. Porque vos. Estás como. Resolviendo eso. En esta situación. Me dicen las cartas. Que. Es innegable. La conexión. Por lo menos. Desde tu punto de vista. Es como que vos. Muchas veces. Quisiste dejarlo ir. Y volviste. Porque sentís. En tu. Corazón. Que estás. En la relación. Que fue guiada. Por. Que fue. Divinamente. Guiada. Hacia vos. Es muy fuerte. Tener. El dos de copas. El señor de la victoria. Y el cuatro de. De bastos. Entonces. Es muy fuerte. Pero. A la vez. Que aparezcan. Estas energías bloqueadas. Me dicen. Que vos sabes. Que esta persona. Lo siento. Por lo menos. Lo crees. Pero todavía. No se animó. A decírtelo. Todavía. No se animó. A acercarse. Para. Hacerte saber. Qué tan profundo. Es el sentimiento. Creo que vos. Sentís. Que hay mucho. Que trabajar. En esta conexión. Espero que vale la pena. Porque es una. Energía. Muy profunda. Vamos a ver. Qué nos dicen. Con respecto a esta persona. Qué es lo que siente realmente. Vamos a pedir. Cinco cartas también. Voy a pedir. Otra vez. Que te concentres. A mí. Lo que me llama. Bastante la atención. Es que siempre. O casi siempre. Los bastos. Están llenas de flores. Y acá es como. Una ramita seca. Que está como. Abierta. Acá igual. Tiene flores. Pero es un mazo. Que tiene tantas flores. Que me llaman la atención. Se hayan simplificado. También busca. Que sean ramas de árboles. Parece más. Un tronco de un árbol. Que una. Que un basto. Y eso me gusta mucho. El árbol que florece. Yo realmente. Siento que es alguien. Que tiene ganas. De acercarse. Por más que no te lo diga. Vamos a ver. Qué nos dicen las cartas. Con respecto. A sus verdaderos sentimientos. Hacia vos. En este momento. Y después. Vamos a ver. Qué nos aconsejan. Vamos a ver. Qué es lo que es. Intercenente. Bueno. Esta. Esta de acá. Ya la vi. Que estaba. Casi pidiendo salir. Vamos a pedir. Cinco cartas. Y juntamos. Sí. Tiene muchas ganas. Muchas. Muchas. Nos quedan. Mirá. Tenemos. Una carta que dice. Que esta persona. Está decidiendo. Tomar acción. Tiene un aviso. Quiere comunicarte. Lo que tiene en su corazón. Lo quiere hacer ahora. Pero es alguien que tiene. Como sentimientos. Que son bastante. Conflictivos. Entre sí. Entonces. Por eso le cuesta. Sin embargo. Sabe que la felicidad. Sos vos. Abajo del. De la musa. De espadas. Que vendría. A veces. Algunos dicen. Que es el rey. Porque es como la carta máxima. Pero también es porque. Viene después de la reina. Y es una carta. Que nos dice. Que para esta persona. Vos sos. Esa persona. Con la que quiere estar. Con la que se siente cómodo. Hablando. Que extraña tus conversaciones. Y que vos sos. Una alegría muy fuerte. En esta vida. Vos sos el sol. Para esta persona. Preguntamos por los sentimientos. Pero tiene que dejar ir. Un montón de cosas. Abajo del sol. Estaba el diablo. Invertido. Que dicen. Que es alguien. Que tiene que dejar ir. Un montón de cuestiones. Que tal vez. Tengan que ver. Con. Manipulaciones. Con adicciones. Con cuestiones. Pensamientos tóxicos. Formas de ver. Las relaciones. Que a vos no te hicieron. Tan feliz. Como te hubiera gustado. Puede ser que sea alguien. Siento acá. De verdad. Que es alguien. Que no. Tiende a comportarse. De la forma correcta. Es alguien. Que estuvo muy dañado. Pero que haya estado dañado. Y no le excusa. Para comportarse. Como se comportó. Es alguien. Que sí. Quiere otra oportunidad. Con vos. Pero se ve muy indeciso. Como que se queda. Con muchos dolores. Y que piensa. Que vos tal vez. Es como que. Le dijiste un montón de cosas. Y esta persona. En vez de. Tomarlas como un síntoma. O como un signo de vulnerabilidad. A veces como que aprovecha. Para. Tirártelos en cara. Cuando. Cuando discuten. O que piensa. Que vos podés hacer eso. Y por eso. Le cuesta abrirse con vos. Primero. Está pensando. Una harta oportunidad. Tiene que salir. De una cuestión. Un poco dolorosa. El tres de espadas. Es una carta. Que habla de mucho sufrimiento. Y se ve al revés. Como si esta persona. Está saliendo. También teníamos al revés. Situaciones tóxicas en aquel video. Pero quiere acercarse. Y quiere hacerlo. Siente que vos sos alguien. Que realmente. Se merece que esta persona. Ponga su mejor esfuerzo. Y hasta ahora. No estuvo dispuesta a hacerlo. Y tiene que salir. De una energía. Que es un poquito. Difícil. Porque es alguien. Que sabe que tiene que hacer. Más de lo que hizo. Para poder ofrecerte. Lo que vos mereces. Vamos a ver. Que te aconsejan las cartas. Al respecto. Otro base. Las de copas. Y hoy. De alguna manera. Sentía cartas fuertes. Cuando vi que eran. 22 y 22. Del día 22 del 2. Como que me pareció que. Iban a salir cartas fuertes. Siempre en alguna de las lecturas. Me aparecen las armas gemelas. Esta es. Una de ellas. Esta persona. Puede ser que no haya despertado. Tanto como vos. Pero tenemos el sol. Que es la carta más positiva. Tenemos el diablo invertido. Concierto que quiere salir de eso ahora. Así que no. Están más cerca. De lo que vos crees. Me dicen las cartas. Por más que no te lo haya demostrado todavía. Porque vos en el fondo. Sabes. Que esta persona. Con esta persona. Pueden tener una felicidad enorme. Pero esto. Y esta persona. Todavía no. Porque está atravesando situaciones. Un poquito. Complicadas. Que tienen que ver con que es alguien. Que no tiene un buen concepto de sí mismo. Porque no estuvo en relaciones. Muy positivas. Que digamos. Por más que. Yo siento que esta persona. No se enamoró. Siento que tuvo muchas relaciones. Pero que no fueron buenas. O que. Esta persona. Creía haber estado enamorada. Pero no. No lo sintió amor. Sí sintió mucha manipulación. Mucha duda. Mucho. Como. Que. La forma de. De amar de esta persona. No era sana. Y sabe que vos mereces. Que sea sana. Porque. Si no. Trabaja en sí misma. No va a poder hacer. Eso que piensa que vos mereces. No creo que sea. Algo personal. Tampoco creo que sea. Ay. Estos enamorados. No creo que sea algo personal con vos. Sí creo que es algo que esta persona tiene que trabajar. Vamos a ver que te aconsejan hacer. Vamos a pedir cinco cartitas también. Una. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Retiramos el resto. Ay mira. Abajo del. Bueno. Espera que las acomodo primero. Que te aconsejan a vos. Claridad. Hablar siempre. Pensar con claridad. Y que todo lo que no. Tenga que ver con tu felicidad. Lo dejes afuera. Pero que tengas en cuenta que estás una persona que. Si quiere con vos una relación formal. Si quiere un tipo de amor más tradicional. Aunque no te lo haya dicho. Y si tiene ganas de acercarse. Y ofrecerte eso. Que piensa que vos mereces. Porque cuando piensa en vos. Vos sos la felicidad. Mirá. Esta cara. Vos sos la felicidad. Y vos sos el sol. Entonces no. Nunca pienses que. Hay algo más fuerte que. En su vida. Que el amor que siente por vos. Por más que. Las prioridades parezcan otras. En su corazón. Esta persona sabe que. Hasta que no esté con vos. No va a ser del todo feliz. Vaya. ¿Qué me dicen las cartas de acá? Que no te enganches en los. Este mensaje. No sé por qué. Pero lo salió para todos los que están viendo este video. Se ve que es una energía colectiva muy fuerte. Pero que vos. Vos tenés mucha más fuerza. De la que vos crees en esta situación. Concentrate en lo que vos crees. Y no te quedes en cuestiones del pasado. Por ahí tienen recuerdos favorables. Sorindos con esta persona. Pero es como que pasó tanto feo después. Que es como que nublan esos recuerdos. Y no te quedes con eso. Porque en realidad el poder lo tenés vos. Es como que vos siempre te quedas triste. Por cosas que pasaron. Y que pudieron haber sido mejor. Que cómo puede ser que esta persona. No se dé cuenta. Que la victoria es conmigo. Que la felicidad es conmigo. Que yo soy. Su dos de copas. Y su cuatro de bastos. Que quiere decir que yo soy su pareja ideal. Cómo puede ser que no lo vea. Entonces cada vez que pensás en eso. Es como que te vas. Se te va yendo. Se te va drenando todo el color. Toda la magia. Y te terminás quedando así. Cada vez que pensás en eso. En vez de alzar la vista. Y darte cuenta que la llave. Para abrir esa puerta. Que te lleva adentro de un lugar seguro y hermoso. La tenés vos. Acá vos sos la única. Que puede mejorar esta situación. Pero tenés que tener paciencia. O sea. Por más hermosa energía. Que puedes darle a las plantas. Las plantas no crecen. En el tiempo que nosotros creemos. Y en el que ya necesitan. Entonces te dicen. Dale tiempo a la naturaleza. Para que haga lo que tenga que hacer. Vos plantá tus energías de la mejor manera. Plantá todo lo que vos querés. Y dale tiempo a que crezca. Sin estar tan pendiente. Porque. Vos mereces algo mejor. Vos mereces estar bien. En contacto con vos misma. Tranquila. Sin ningún tipo de. Interferencias. Esta persona. En algún momento. Puede ser que vuelva. Pero. Mientras tanto. Date cuenta que. Vos sos la única. Que puede alzar la vista. Y agarrar la llave. Y entrar. A la relación. Que vos querés con esta persona. No te quedes. Triste. Sino que. Pensá. Agarrarla ya. Pero no es que agarres la llave. Y vayas y la escribas. Ni nada. Porque son cartas lentas. Son cartas de. De tierra. De enraizarnos. De pensar en lo que sí queremos. Pero de forma energética. En los pensamientos. Si vos. Tenés pensamientos. Positivos. Esos pensamientos. Van a crecer. Y vos lo vas a ver. Algún día. En la realidad. Pero todavía no es momento. Todavía el crecimiento está bajo. Entonces. Sí va a haber cambios. Pero todavía no. Vos tenés que tener fe. En que todo lo que vos haces. Vale la pena. En todos tus pensamientos. Tus meditaciones. Tu trabajo. En cuanto. Empezar a pensar. Que esto vale la pena. Es lo que va a dar frutos. Más adelante. No ahora. Sino que más adelante. Le tenés que dar tiempo. A estas raíces. Hasta que. Y decir que se animen. Hasta que. Que se animen a. No. Pero hasta que. Crezcan. Vos vas a tardar. En ver los frutos. Pero los vas a ver. Porque tu trabajo. Va a valer la pena. Eso me dicen estas cartas. Espero que te haya servido. La lectura. Vamos a empezar con. El oráculo. Como para ir cerrando. Y otra vez. No dejes. En tornos. Porque esta carta. O una de las acepciones. Que son muchas. Es el. El guerrero herido. También. Entonces. No te dejes. De afectar. Por la energía negativa. De los demás. Vamos a ver. Que nos dicen. Las cartas del amor. Como consejo. Para ir cerrando. Esta lectura. Vamos a pedir. Cinco. Cinco. También. Y cerramos. Cerramos. Ahí está. Cerramos. Con una muy linda. En el fondo del bóster. Dice. Es seguro amar para vos. Dice. Abrí tu corazón. Para dar y recibir. La energía más alta de todas. Que es el amor. Es seguro amar para vos. Ponete en tu pedestal. Y todos los ángeles. Y todos los ángeles llegarán. Vamos a ver. Hoy sí. Esta persona tiene que trabajar con. Tener confianza. Tener confianza y no te apures. Es porque esta persona tiene que sanar cuestiones familiares que. No se solucionan en dos segundos. Porque es como que esta persona aprendió a amar de una manera que no es la que vos merecés. Me sale durante toda la lectura que es alguien que aprendió a amar de una manera que no es la que vos merecés. Y esta persona lo sabe. Y vos de alguna manera también lo sabés o lo presentías. Y en algún momento. Yo creo que esta persona va a crecer. En cuanto a cómo se relaciona. Pero las cartas me dicen que vos no te podés hacer cargo del crecimiento emocional de esta persona. Vos tenés que pensar en vos. Salía mucho ese mensaje. Yo no te lo diría si no lo pensaba. Pero tenés que actuar con la convicción de que es seguro para vos amar. Y de que sí vale la pena darle a esta relación otra oportunidad. Cuando o cuando esta persona haga su trabajo interno. Mientras tanto vos trabaja en vos. Y date cuenta que vos tenés. Es como que la llave de todos los candados la tenés vos. Vos sos la que tiene la llave. Por más que a veces te pongas triste y a veces no lo veas. En el fondo vos lo sabés. La que tiene la llave para curar. Para crecer. Y para hacer todo lo que quieras en esta vida sos vos. Entonces no dejes que nadie te tire abajo. En ningún tipo de emprendimiento. En nada que quieras hacer. Porque la llave la tenés vos. Eso me están diciendo las cartas. Espero que te haya gustado. Si fue así te pido que le des like al video. O te suscribas al canal. Nos ayuda un montón a todas las que hacemos esto. Acá en YouTube. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias.